Hola queridas amigas y amigos, es para mí un honor que la revista The One Magazine el día de hoy me haya reconocido como una mujer poderosa. Nunca trabajo por reconocimientos, sin embargo, agradezco que mi trabajo, mi perseverancia y la contribución que hago desde el espacio que ocupo en la vida pública de México sirva como una referencia de que las mujeres podemos lograr todo lo que nos proponemos. Acepto este reconocimiento porque sé que este año tomará protesta en unos días la primera mujer presidenta de México y muchas mujeres en sonoridad debemos acompañarla en estos espacios de representación y de poder público para lograr el mejor gobierno de la historia. Donde llega una mujer, llega la sensibilidad, llega el amor al prójimo y sobre todo un gran compromiso con la nación. Así es que, muy agradecida por este reconocimiento, se lo dedico a todas las mujeres de mi querido Tlaxcala. Hacia adelante, siempre, no importan las adversidades. Muchas gracias.